Estamos muy tristes, hemos llorado la desaparición física de Nicolás Díaz Margaro, para la cual lo conocimos en 1990 cuando hacíamos TVCAM desde Santiago con Nelson Javier Cocodrino, Margaro y Vizcaíno. Es muy bueno criticar, es muy bueno maltratar al Pachá, pero fuimos los únicos que lo asumimos por más de 10 años. A Danilo Medina y a Wilkin González Las Gracias, que lo asumieron cuando le solicitamos su casita y su pensión. Y Emilio Ángeles le jugó un rol protagónico. Nos dio mucha alegría y nos hizo sonreír bastante a todos nosotros los sábados, nos pega a Tiana con el Pachá. Pasa a sus restos, se va a llevar su alegría al cielo. Se nos fue Margaro Nicolás Díaz. Que no vengan mucho ahora a hacerse de héroes, porque en vida lo abandonaron. Y hasta muchos lo tildaron que estaba loco como venía Carolina y que así mismo está el Pachá como Margaro. Que no vengan a buscar protagonismo ahora, que Margaro se nos fue. Gracias, hermano.